¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Ay! Me contaron de Romeo Julieta Y pensé ¡Qué hermoso cuento! Y ahora resulta Que es más grande, que es más bello Esto, esto que por ti yo soy Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvarías tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Se fue la luna 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 Todo por las partes Gracias Gracias